Me voy a hacer una pose para una foto, que luego esto lo puedo quitar. ¿Por qué decimos pose y ponemos... ¡Buenas tardes, mis reyes! Digo, me voy a poner aquí, que tengo así como una estampa más bonita y más navideña, ¿eh? Sí, sí, es que me he arrodillado y todo para ponerme aquí y saludar. Que nada, que... Buenas tardes, hoy es lunes y estoy esperando a que venga... Bueno, ya es lunes, tarde, tarde... Es de noche, sí, es de noche. Y estoy esperando a que suba Arturo con una batidora que le vamos a pedir al vecino. ¿Por qué queremos hacer? Bueno, y ya de paso Joaquín se queda hablando con él, porque le va a intentar ayudar a arreglar el móvil, que a lo mejor no se tiene que comprar otro ni nada. Y a lo mejor es cosa de la batería, no sé. Y nada, se ha llevado el niño para que me suba la batidora y podamos hacer masa para hacer unas galletas de Navidad, unas galletas de estas de mantequilla. O sea, que tenemos unos moldes desde hace mucho tiempo, que ya habíamos hecho otras veces galletas de mantequilla, otros años, y digo, vamos a hacer... Que eso es muy fácil, es que eso es mantequilla, la harina, los huevos, sal, azúcar... Ya está. Y creo que un poco de canela, pero... En vez de canela vamos a probar a ponerle unos polvitos de chocolate, a ver qué tal. Y nada, que estoy esperando, a ver que suba, a ver si podemos hacer la masa. Mientras voy a recoger un poco la cocina, porque presiento que van a tardar, porque Arturo cuando entra en casa del vecino no sale. Arturo, que dejes de meter los dedos en el azúcar. Ya sé que te gusta. Ya sé que te gusta, pero ya está, hombre, que si no nos quedamos sin galletas. A ver, venga, Arturo me va a ir diciendo lo que hay por aquí. ¿Qué es esto? Azúcar. Ciento... Espérate, que voy a ir diciendo las cantidades. Eran 350... Pues 175 de azúcar. ¿Qué es esto? ¡Deja de coger azúcar! ¿Qué es esto? Alina. De harina son... 175 también, me parece. ¡Eh! ¿Qué? ¿Te estás quieto ya? Bueno, esto parece entre huevos, pero son dos, ¿vale? Son dos pequeños. Decían la receta uno grande, pero yo he puesto dos pequeños porque a ver si me voy a quedar corta. Pero que veo... Pero que hay tres. No, parece que hay tres, pero hay dos. ¿Y eso qué es, Arturo? Mantequilla. Mantequilla son... 150. Bueno, pues ya nos han prestado la batidora. Aunque... Joaquín me está diciendo que hay que batirlo con la batidora, pero yo creo que también había que batir con la batidora de varillas, que no tenemos. Pero bueno, nosotros nos vamos inventando, vamos haciendo un poquito de batidora normal y un poquito de... de varillas. ¿No? Sí. Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Encima después de rechupetearte. Batidora de varillas. ¿Qué me seguís teniendo? Qué tío. Para, para un momento. No ha grabado nada. No ha grabado nada. ¿Ve? No, ahora está grabando. ¿A ver? Bueno, sigue. Bueno, chicos, había grabado un montón, pero... ¿Qué está? ¡Ah, qué está bien, mira! Venga, para un momento. Para, 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 para. Mira, chicos, es que estamos intentando batir lo que es la mantequilla con el azúcar, ¿vale? Es que no sé si se me ve la cabeza. Y no, la mantequilla tendría que ser más derretida, porque esto está saliendo como una pasta que no se mezcla ni nada. Y Arturo está ahí con el turbo, disfrutando a tope. Vea, ahora se está saliendo así. ¿Ve? Así tiene que salir, chicos. ¡Eh! Mirad, mirad, mirad. Esto es loco. ¡Es mantequilla! ¡Es mantequilla con huevo ahí! Ahora tenemos que mezclar nosotros la masa, ¿sabes, no? Vamos a echar esto. ¡Fui! Echa lo que tengas en la mano así. Yo le meto a vino y a vino. ¿Eso es con la cama? Este, correcto. Mira, pero es que esto no sale. Pon más harina. Mira. Esto es un desastre. Es un desastre que suele todo. Es que, hombre, luego al reposar en el frigorífico a lo mejor no sé. De que va, es que esto no se va a hacer un poco. No ha apajado. No ha apajado. Bueno. Ya hemos dejado la masa reposar en el frigorífico un ratito mientras bañaba Arturo. Y ahora vamos a hacer las galletitas con estos moldes. Ni esto todo. Están un poco estropeadas, pero bueno. ¿Ves? Estrellitas, lunas. Ni esto. Angelitos, flores. Ajos de la pirada, estrellas, corazones, flores. A ver, llegamos el proceso más recerto. Esto queda todavía, ¿sabes? No vamos a tener hueco para dentro de todo. Toma, mamá. Toma, chavilla, mamá. Sí, eso se ha quedado ahí, ¿eh? Mira qué mono. ¿Qué? Todas las galletitas ahí. Gracias. No van a caer. No van a caer. Hay una dada, Arturo. Que la he hecho yo. Papá le ha puesto un poco de cacao a estas tres y dice, voy a experimentar a ver cómo sale eso. Arturo decía que quería nocilla. Dice, ¿dónde está la nocilla para las galletas? Nocilla, qué bueno, ¿verdad? ¿Qué me estás dando? Podemos hacer una dulzante de nocilla. Vamos a poner una huesita de esto, así grandecita, nocilla por dentro, otra encima. Si queréis. Y lo metemos a la horna. Eso tiene que estar muy bueno. Yo diría hacer una galleta gigante. Nunca había una galleta gigante aquí. Pues la ponemos... ¡Ah! ¿Quién tuviese un perro? Ya. Pues la ponemos en otra bandeja. ¿Quieres hacer una galleta gigante? La ponemos en la bandeja abajo. ¿Cómo una galleta grande, grande, grande con nocilla, Arturo? Sí. No, eso es una de Arturo. Venga, venga, vamos a meterla al horno, Arturo. Hay que quieberla de Arturo. Es una cookie que tiene dentro nocilla. Es un invento de ellos. A ver qué tal sale. Bueno, yo he sacado esto ya, pero... No sé si está crudo. Para aquí parece súper iluminado, pero en realidad está bastante... ...doradito ya por el borde. Y... No sé, no sé, no sé, no sé si lo he dejado crudo. Es que estoy haciendo unas croquetas mientras tanto. Y... Que por cierto, se me van a quemar como no les dé la vuelta. Ya le pegó un bocado. ¿Está bien? ¡No! Al final demasiada harina. No es que no sé si lo habéis visto en el vídeo, pero... Al final... Está más de ir ahí haciendo una bola... Y aquello... No se juntaba. Aquello estaba líquido perdido. Está demasiado... No estaba denso, ¿vale? Y entonces le dije a Jolín que echaba más harina, que echaba más harina y al final... ...hemos echado demasiada harina, yo creo. Porque esto está demasiado... O sea, es como si le faltara... ...duzor o algo, claro. Debe ser la cantidad de harina que le hemos echado. A ver, toma. Mira, otra cookie de chocolate. ¿Por dónde la cortamos? ¿Por aquí? Sí. Uy, Arturo está descansado... La sacaste como te dije, ¿no? Sí, la saqué cuando me dijiste. Se ha quedado dura, ¿no? A ver, que la sacó antes. Bueno. Toma, ¿cuál quieres? Yo me esperaba chocolate saliendo o algo así, pero va a ser que no. Tendrías que... ¿Cuál quieres? Esta. Ven, cógela. ¿Por qué está caliente? No, pero está bueno eso. No pasa nada. A ver, enseñala por dentro. A ver, lo pruebo a ver si quema. Quema un poco todavía. Un poquito. ¿Ah, sí? Es que este niño es muy listo. ¿Qué quema el chocolate? Este niño es muy listo. Me dice, bueno, puedo comer, ¿no? O sea, dame. Mira, yo me he traído tres galletas para mí. ¿Está bueno? ¿Qué más? No, veas, todo eso se va a meter. ¡Oye! Yo lo quiero probar. No, la mía es esta. Vale, vale, vale. ¿Quién me va a dar a probar un poquito? No. Es que mi niño y mi abuelo. ¿Se lo ha puesto él? Claro. Se lo ha puesto y se lo ha puesto con la cookie. No, vea. Es que manejo del... del móvil, macho. Pues nada. Uno con la serie, otro con el móvil y yo a aguantarme. Ya, buenas noches. Hola. Que... La verdad que hay ganas de tener un trípode para no tener que poner la cámara sobre el mando. Sinceramente. ¿Dónde está mi cuchillo? Ah, aquí. Digo, voy a aprovechar mientras como. Sí, ya son las 5 menos 5, una cosa así. Y ya me he puesto el pijama. Estoy comiendo ahora. Estoy esperando a que Joaquín venga con el niño. Y yo, la verdad, que no tengo ninguna gana de salir ni de hacer nada. Encima hace frío hoy. Paso de salir. No sé, jugaré algo con Arturo. Quiero... Quiero enseñaros este chocolate. Bueno, que es como un turrón. Este de aquí. Que la madre de Joaquín el otro día le dio... Le dio algunas cosillas así de... De polvorones y cosas así. Y le dio a este chocolate. De... Que tiene. Es un turrón de chocolate con cacahuete, frito, miel. Y... ¿Cómo sabrá? Y lo he probado y está muy bueno. Está bueno, pero es muy dulce. A lo mejor demasiado. No sé. Estoy ahí con la duda todavía. O sea, me gusta, pero al final... De cuando me lo estoy comiendo, el bocado... A lo mejor me parece demasiado dulce. No sé, es una mezcla un poco rara. Están aquí los dos comiendo turrón. Me han visto. Ay, con el turrón de chocolate. Ya lo estoy con los dos encima, pero bueno, me queréis dejar. Me voy a hacer una pose para una foto. Que luego esto lo puedo quitar. ¿Por qué decimos pose y ponemos... A ver, Arturo, ¿cómo te has hecho la foto hoy? Eso, eso. ¿Cómo te has hecho la foto del cole? ¿Haciendo eso? Esta mañana le digo... Arturo, tienes que salir guapo en la foto. No pongas caras. Y... Trae, anda. No, lo coloco, lo cojo yo. Le digo, no pongas caras. Y me dice... No puedo hacer así. Y digo yo, no. Tienes que salir guapo. Y me dice... ¿Cómo así? Y digo yo... Bueno, más normalita, así. Y dice... ¿Así? Y digo yo, sí. Y dice, Joaquín... No, vean. Me ha contado que ha puesto unas caras en la foto. ¿Qué tiene? La mano llena de chocolate. Te enseña a hacerlo a los reyes. Venga. ¡Me ha pintado! Y estamos en el sofá, ¿sabes? Qué peligro. Vamos, tú te pones ahí. Arte. Ven. Mira. Tú te pones aquí a contar. Así. Uno, dos... No. ¿Cómo era? ¿Cómo era el pollito inglés, papá? Contando. Uno, tres pollito inglés. Tú dices, uno, dos, tres pollito inglés. Y entonces cuando te des la vuelta, yo tengo que estar quieta. Si me he movido, me dice, estepillado. Y me toca a mí contar. ¿Vale? Total. Que no ha tenido mucho éxito el pollito inglés. A ver, ¿qué va? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y ya. ¿Qué va? He contado despacio para que le diera tiempo. Vamos, yo creo que ya estaba escondido. ¡Arturo! Arturo, si hace ruido te voy a piñar enseguida. No hagas ruido. ¿Dónde está el Arturo? Pero bueno, si la he escuchado hablar. Arturo, ¿dónde estás? Ah, no, aquí no hay nadie. Entonces, ¿de qué? Entonces, ¿de qué hubo? Espera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! Ha salido una cosa de dentro. Y creo que había otra cosa, ¿eh? Y había otra cosa. Arturo, no puedes hacer tanto ruido cuando te escondes, ¿eh? Tienes que hacer menos ruido. ¿Vale? Venga, te toca. Yo me conto. ¿Vale? Está despacio y cerrando los ojos. Que no me veas. Venga. ¿Por qué? Vale, pero tienes que contar. Yo voy a esconderme. Venga, empieza. ¡Ay, Arturo! ¡No me mire! Cuenta despacio. Que ya ha contado, pero bueno el tiempo. Se me va a meter aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué viene, qué viene! Esto parece la bruja de... Yo aquí detrás. No, no me mire. No, no me mire. Yo he traído la cortina. ¿Qué está contando, Arturo? ¡Ay! Así, ve. Así te va a ver por el particular. Vale, vale. Arturo, ¿eh? Tienes que estarte muy quieto. Deja hacer ruido. ¿Por qué? Porque si no te descubren. Calla, calla, calla. No le digan nada. No le digan nada. Se encontraron, Arturo. Está ahí abajo. ¡Mi mamá está ahí! ¡Ah, mamá está aquí! A ver, a ver. ¡Será chivato! ¡Es verdad, mamá está aquí! Pero bueno. ¡Sí! ¡Ah, mamá está aquí! ¿No miras los baños? Sí, no es así, mira, en este, no. ¡Sí, está aquí! Aquí estoy. Que me voy de compra. De compra navideña. Yo no quiero. En el fondo no quería que llegara este día. Quien diga que le gusta hacer compras navideñas, miente. No, bueno, habrá gente que le guste. A mí... Porque luego no aciertas y... Aunque te digan lo que es, pero no es exactamente lo mismo. Te quedas con la duda hasta que el día que lo abres te quedas como diciendo, ¿será o no será? Yo es que prefiero acertar. Sinceramente. A veces me dan ganas de dar dinero y decir, ve tú. Aparte, es que es eso, es un esfuerzo. Que vas y... Y luego, si no aciertas, es un chasco tremendo. Hay muchas razones por las que no me gusta. Aparte... Que es que es... Jolín, es que es un dinero, ¿eh? Pero bueno. No, pero venga. Va. Vamos a hacerlo por las personas que nos importan. Pues nada. Estoy saliendo del corte inglés. Desastre. ¡Desastre! Un desastre total, vamos. Que no... He cogido una cosa, además. Y tengo que coger varios... Voy a coger unos... Como cuatro regalos o algo así. Bueno, y eso que hemos decidido Joaquín y yo. Que este año, entre nosotros, no nos vamos a regalar nada. Si nos regalamos algo... Hemos dicho que va a ser como algo para nosotros, para la casa, lo que sea. Algo que fuéramos a comprar y aprovechamos ahora en Navidad para... Pues, por ejemplo, ahí. Me hace ilusión una aspiradora. Bueno, y a Joaquín también. ¡Qué triste! El caso es... Que es un desastre. Que me agobio, tío. Ya empiezo a tener ansiedad con esto de que no encuentro nada. Mira que he visto cosas, pero es que no... Y yo quiero, yo quiero regalar, pero el problema es que no encuentro lo que quiero. Yo lo quiero todo perfecto. ¡Ostras! ¿Todo esto es para entrar en el centro comercial o qué? No me lo puedo creer. Ya estoy en casa. Con mi super mega chaqueta. Como siempre. Digo, siempre se me verá igual en los vídeos, pero... Es lo que hay. Es lo que hay. Esto es lo que me pongo en casa para abrigarme. Y me mola mucho y no me lo voy a quitar. Que... Que nada, en realidad ya he comido y todo. He comido cocido. Lo que pasa es que desde que he llegado no he parado. Y ya... ¡Compré todos los regalos! Bueno, en realidad me faltan el de mi madre y el de mi hermana. Que se los compraré para Reyes. Porque ellas son de Reyes. Entonces tengo más tiempo. Que aparte que quería aprovechar para enseñar esto. Porque cada vez que veo algo que me gusta, quiero enseñaroslo. He visto en el centro comercial... Un puestecito de estos, un stand. Los que están ahí fuera. En los pasillitos. Y... Que me ha gustado y que no lo había visto antes. Se llama... 40 grados a la sombra. ¡Qué nombre! ¡Más raro! 40 grados a la sombra. En realidad es de la calle Compañía, en Málaga. Pero tenían un puestecito aquí en Fuengirola. En el centro comercial. Y tienen su página web. Que es... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Su página web? ¿Dónde está? Bueno... De todas maneras, si lo buscáis por internet seguramente. Me parece que es... Sí, 40 grados.net. Que... Que está muy guay para... Para cosas personalizadas. En plan... O sea, le podías poner el dibujito que tú querías. El mensaje que tú querías. Y te tardaba de un día para otro. ¿Sabes? Además, cosas súper baratas. Muy originales. Que no son las típicas que yo veo de estas. Cuando hay que poner mensajitos son todas iguales. Tenían algunas cositas con cristales varoski. También súper, súper baratas. Y... Bueno, me parece que en este caso eran resina. Pero hay otras cosas con cristales varoski. Y... Y que está genial. A mí me ha gustado. Y he comprado una cosa de aquí. Y no voy a decir para quién. ¿Ah? Y yo con estos pelos. Que me he quitado el moño. Porque me doría la cabeza. Ya, ya lo sabía. Ya no soy sabia. No, en serio. Es que cuando me duele la cabeza me duele hasta el pelo. ¿Eh? ¿La raíz del pelo? O sea. Y no... Me voy a tomar algo ahora porque... Vamos a ir al cine. Vamos a ver Bahía... ¿Bahiana? ¿La nueva de Disney? No sé. ¿Qué se le hacía tú? A ver qué tal Arturo. Porque parece como más de mayores. Pero no sé. A lo mejor... Arturo decía que se reía con el trailer. Pero... Yo creo que era por reírse. No me digas que está dormido. Capaz. Capaz. Pero bueno... Arturo, no te duermas que vamos al cine. Pero después del cine le repito. Sí, eso dice siempre. Ah, después del cine. O sea, te llevamos en brazos al cine, vemos la película y luego te despertamos, ¿no? No sé qué quiere decir ahora. ¿Qué quiere decir ahora? Se refiere ahora, pero bueno. Y está lloviendo... Bueno, ahora mismo no. Pero no. Ahora mismo no, pero ha llovido. Está viendo el tiempo. Este fin de semana va a hacer un frío. Y va a llover. Que no veas. Ah, que Joaquín está guapo. Estoy pasando un poco de Arturo. Sí, Arturo. Es que llevas un rato hablando. ¿Qué? Que le digo yo que a mí la combinación esta de la sudadera y esto me gusta. A lo mejor soy yo. Y luego lo de la barba. Que es que es verdad que la barba a nadie le gusta en Joaquín. Solo a mí. O sea que ya empieza a dudar que tenga buen gusto. Y Arturo sigue hablando. Bueno, total. Pobrecito. Venga, va. No sé qué ha dicho. Es que a veces se enrolla demasiado. Bueno, ahora me preguntamos. Le da permiso para entrar hasta que nos regañen. Yo no sé si puede entrar aquí. Parece que estás en la nieve. Que parece que estás en la nieve. date la vuelta y mira papá. Pégate, pégate, pégate. A ver, piérdete por ahí, por los árboles. Venga. Vete por ahí por los árboles. Que no te vean yo. Venga. Parece que está en la nieve. Viene el Grinch. ¡Bum! Oye, ¿qué os ha parecido la película? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado la película, Arturo? A mí me ha encantado. Hacemos otra foto. Un vídeo. Estoy haciendo un vídeo. Un vídeo ya. Venga, mamá, te hace un vídeo. Venga. Oye, está lloviendo. ¿Está lloviendo? ¿Qué está lloviendo, Arturo? Vámonos. Venga. ¿Qué está lloviendo? Máñez. Yo soy el Grinch. ¿Vámonos? Oye, ¿qué está lloviendo? Vámonos. Venga, corre para adentro. Vámonos, papá. Vámonos, vámonos. Lleve para adentro, ¿eh? Adiós. Vamos, vamos, para adentro. Rápido, que nos mojamos, que llueve, que llueve. Que quiera hacer una foto ahí. ¿Ve ahí? Espérate un momentito. ¿A Joaquín le gusta más que a nadie? ¿Oyeron visto el riso? No, estaba bien la película. ¿A Arturo le ha gustado? La ha visto entera y a mí me ha encantado también. Y sin nada de la lata ni nada. ¿Nada? Estaba muy bien la peli, ¿eh? Muy colorida, súper chula. Sí. Oye, díselo a Papá Noel por aquí lo que quiere... las dos cosas que quieres pedir. Que le llegue por aquí, vía e-mail. Venga. Que... Es solo la casita, que... O sea, no, tú tomé la peli, la rompía. También era como, era mayor, así. Traduzco. Una cosa de la casita, ¿no? También la casita, un lápiz, porque casi se va a terminar. No. A ver, una cajita de lápiz de la casitos, y luego lo otro era lo de Olaf, ¿no? Un muñequito de Olaf que saca caramelos. ¿Verdad? Sí. Va. ¿El qué? ¿Cómo se llama? Los petacetanos. Petacetano. No, eso es lo que picaba. Ni mamá, también eso, saca la casito. ¿También sacan la casito? No, sacan caramelo. Bueno, anda, vámonos a casa ya. Pero caramelo no, chuche. Las 9 y 25. Es tardísimo. Y Arturo ni hace nada. A ver si... Chuche ni caramelos. Si no se duerme en el coche. A la palomita y a... Y a chocolate. Mamá. ¿Qué? A que chuche ni caramelos. No, no, no. Chuche y caramelos sí es más o menos lo mismo. Pero cuando comes chocolate, son... ¿Chocolates? ¿Chocolates mejor que los caramelos? Bueno. Cada uno opina. ¿Te vas a subir tú solo? No me lo creo. Mira. Le he comprado estas zapatillas. Porque la puntera, si la veis, está entera de goma. Entonces, creo que no se las va a destrozar. Porque es que las últimas se las ha destrozado igualmente. O sea que... Y tenían un 40% en Aeroski. Está súper bien. Lo está sujetando Joaquín porque dice que mi paloselfi brazo no sirve. Es que se queda así. Palos tres no sirve. Pero para mí solo así. Bueno. Bueno. ¿Qué le va a decir algo pedido? ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Qué es Arturo? Que voy a terminar el vídeo aquí de la semana. Aunque sea viernes. Porque es que si no, no va a caber todo. O sea, sigue claro. Que nada, que cada semanita tengo algún seguidor más y me va alegrando. O sea, que espero que siga así. Que seguir viendo mis vídeos, darle a me gusta. Y nada, suscribiros si no estáis suscritos, ¿vale? ¿Cómo se llama la chica que has estado viendo? No sé. Se llama Verónica. Verónica. Venga, vamos a hacerle publicidad. Es una blogger y su canal se llama Just Coco. Es de aquí, de Fuengirola. ¿Verdad? Y a él le gusta mucho. No, nosotros vivimos en Magala. Nosotros vivimos en Magala. Esto que le ha dicho a Jiruco, que vivimos en Magala. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 aquí, aquí. Aquí, aquí, cariño. Ahí.